A la casa de mi más antigua enemiga sin pensarlo entraría, lo que más me gustaba hacer que era molestarla comenzaría, la anciana con una trampa para osos me logró capturar, pero tan fácil la vieja que olía feo no me iba a ganar, algunas alacenas dentro de la horrible casa comencé a abrir, debajo de una mesa me escondí para a la vieja seguir, más puertas abría ya que buscando algo me encontraba, una parte de la escopeta de salacena es lo que albergaba, el microondas a la vieja para molestarla le descompondría, para apresurarme ya que debajo de la mesa me escondería, la anciana al parecer no estaba ciega y logró verme, en darle vueltas a la mesa para molestar pude entretenerme, al sótano bajé para de la anciana maloliente escapar, el pedazo de escopeta en el sauna rápido iba a tirar, en el mueble de múltiples agujeros según me escondería, pero la anciana con su aliento a muerto me golpearía, unas pinzas del cajón del mueble de madera agarraba, mientras que la palanja para la mazmorra de la vieja buscaba, la anciana en la pared con los brazos extendidos dormiría, tenía la duda de esa vieja hedionda a que olería, la batería del carro a su lugar con prisa llevaría, encontré el compartimiento en el cual eso colocaría, la escopeta pieza por pieza finalmente terminé, la levanté del mueble que se veía mordido y me la llevé, con la escopeta en mano y valentía mucho ruido generaba, mientras que por un pequeño espacio de madera me pasaba, una nota amarilleta y probablemente orinada encontré, como no me interesaba en lo más mínimo lo que decía la tiré, a granny en la cara le escupí para que me correteara, la vieja no creía que yo tenía el valor y le disparara, una bala más de la escopeta de un mueble cercano tomé, a la vieja me acercaría y al parecer a dormir a la vieja envié, al pú dentro del refrigerador que era su nuevo hogar metería, con un queso añejo y rancio de muchos días lo alimentaría, el pú con tristeza y frío me pedía que ya lo sacara, pero al mismo tiempo tenía hambre y quería que lo alimentara, el pú dentro del refrigerador y congelando se permanecía, yo con la pelota para que se entretuviera lo arrojaría, al pú con la bola blanca en su cara apuntaría y lo golpeé, la pelota en las paredes rebotaba y cuando se detuvo la tomé, el refrigerador abrí esperando que el pú en paleta transformara, lo único que pasaría es que ya un sueño enorme lo inundaba, a su cálida cama cargándolo en mis brazos lo llevaría, para que finalmente en un lugar cómodo el pú dormiría, el pú de frío y por vivir en el congelador se moriría, aún así Paulina en el refrigerador a su amigo el pú acompañaría, con unas grasosas papas fritas al pú en la boca alimenté, mientras que a Paulina una hamburguesa sucia le regalé, Paulina del refrigerador por no fijarse en cómo moverse cayó, el pú a ver a su compañera caer simplemente se rió, a Paulina levantaría para en el refrigerador volver a meter, pero una y otra vez sin razón alguna se me volvía a caer, los pú en el refrigerador en su nuevo y acogedor hogar convirtieron, al parecer de vivir allí querían salir y no se atrevieron, la pelota del cuarto de juegos con prisa iría a tomar, con el par de pú en la cocina jugaría para la pelota rebotar, al pú en el carrito de juguete de color azul aventaría, a Paulina rápidamente de su hogar el refrigerador sacaría, a la chica junto a su mejor amigo que parecía caca llevaba, el pú apestaba tanto que a Paulina de lejos aventaba, la cara del pú de un momento a otro con horror transformaría, para hacerlo enojar el refrigerador llevaba y allí lo metería, era tan grande su nuevo tamaño que no podría hacerlo entrar, pero no se lo dejaría tan fácil así que me iba a esforzar.